Estamos ahí con el diputado Apolinar García, donde él pues vino aquí a los informes, donde él pues nos da su punto de vista. Él es diputado por Morena. Bueno, pues estamos con el diputado Apolinar, aquí del Congreso de Sinaloa, presente en el informe legislativo del primero de los diputados aquí en la zona sur de Mazatlán. Y Apolinar, ¿cómo van los trabajos ahí en el Congreso y en las comisiones de las que formas parte? Bueno, pues buenos días a todos, aquí en Mazatlán. Venimos a este primer informe de los diputados que pertenecen a esta zona sur del Estado. Pues las cosas, a pesar de que yo no soy militante de Morena, sigo perteneciendo al grupo parlamentario, a la fracción parlamentaria de Morena. Y pues las cosas se han acomodado y seguimos trabajando conforme a la agenda que nos dicta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Atendiendo a lo que es educación, salud, el empleo. ¿Hay avances en ello? Sí, pues yo en mi caso en particular, si se dan cuenta, la mayoría de mis iniciativas que tengo, 18 con el grupo parlamentario, 7 de manera compartida con ciudadanos a los que yo he invitado y 13 de manera particular que he ingresado. Las 13, si se dan cuenta, van defendiendo a lo que es la familia, a la mujer, atendiendo al empleo, atendiendo a los niños, y sobre todo al medio ambiente. ¿Qué comisiones de trabajo perteneces? A la educación, ciencia y tecnología, deportes. Ahorita está lo de los presupuestos, ¿seguirán ustedes jubilando por un presupuesto mayor para los programas sociales de Sinaloa? Ya ves que en la reasignación pasada, pues logramos la mitad de lo que pretendíamos, es decir, 800 de los 1.600 millones que queríamos reasignar. Ahora vamos a tratar de que sea un porcentaje mayor en cuanto a recursos destinados a lo que son las causas sociales. Bueno, pues es el testimonio de este primer informe de la información de Notigerma, en Mazatlán, Sinaloa. Informe legislativo de los diputados de Morena, 2019. Muchas gracias a ustedes, y gracias a ustedes, tener ganas de mirarlos.